¡Gracias! 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 Más de sangre caliente. Conmigo a la fiesta. Con sus valores por ganar tres. El ganador con el primer premio, el señor Rubén Enciso Llegros. Correspondiéndole un millón quinientos mil guaraníes. ¿Usted había resuelto asaltar a alguien para poderse presentar en la finca? ¿Y tratar de convencer a Bella de pasar una noche con usted? ¿Y galerías guaraníes? Por tu suavidad, pone. ¡Kleid! ¡Kleid!